En primer lugar, su proyecto que está al servicio de la misión de la Iglesia. Por tanto, no tiene un fin en sí mismo, sino realmente trata de partir de las necesidades que hay encontrado para, siendo iglesia, ser capaces de desarrollar los planes pasturales de cesano, fundamentalmente, en esa clave misionera, en esa clave de sanidad. Pero luego pivota en lo que sería la parroquialidad y la diocesanidad. Se trata de que realmente seamos iglesia encarnada. Y la parroquia es la iglesia que se encarna entre las casas de los vecinos, ya sea en los pueblos, ya sea en los barrios. Pero claro, eso se tiene que hacer vida a través de los laicos que estamos ahí. Pero no se entiende luego, la parroquia es una referencia a la diocesa. Entonces, partiendo del deseo de elemento eclesiológico, pues ver de qué manera podemos hacer cosas juntos. De que no sea una salida cada uno como pueda desde sus criterios, sino que sea desde un proyecto compartido, un proyecto de comunión y un proyecto puramente eclesial. Y luego generando un proyecto, un proceso, mejor dicho, para toda la vida. Es decir, aglutinando a niños, a jóvenes y a adultos. Es una oferta permanente, donde se entiende que el laico es protagonista de lo que vive y protagonista también de la misión de la iglesia que estamos hablando. Pero desde que nos ponemos manos a la obra, ¿no? Los niños son protagonistas entre sus compañeros, los jóvenes también y los adultos. Entonces, ese proceso para toda la vida en nuestras comunidades pues tiene mucho potencial. Un potencial que fomenta el acompañamiento, que fomenta los referentes, que fomenta también la clave familiar incluida dentro de lo ir y en el biotec. y que posibilita realmente una reestructuración en la forma de entender la pastoral y el papel del laico en nuestro marroquio. Es una tarea de revitalizar la vocación en la cual todos estamos insertos, que es nuestra vocación bautismal. Es donde recibimos la misión, la misión se recibe precisamente en el bautismo y la misión es para todos, para todo el pueblo de Dios, laicos, religiosos y sacerdotes. Se trata del proyecto acercatólico que pretende es que todos tengamos conciencia de esa condición bautismal y de esa misión que el Señor nos monta en el momento en el que somos llamados a la Iglesia. Y después de esa misión, vivirla en unión. Y así con las vocaciones específicas que el Señor nos regala a cada uno, pero no considerando que una vocación es más que otra, sino que todos estamos llamados a la misma tarea. Y así ganamos mucha fuerza. En la tarea de la utilizadora en el mundo de hoy necesitamos una pastoral de comunión donde laicos, religiosos, sacerdotes, todos vivamos nuestra tarea de evangelizadores. Cada uno en la parcela o en la vocación que el Señor nos ha llamado. Y también hay comunión con otros carismas, con otras asociaciones dentro de la Iglesia que son una riqueza, otros movimientos, que también tienen su especificidad en el tema de la evangelización y que no son menos que nosotros, sino que tenemos que educar ese trabajo en comunión con todas las realidades especiales, pero ya digo, poniendo en el centro la vocación que nos sube y que nos lanza a la misión que es la vocación de los demás que hemos recibido todos los cristianos. ¿Y eso cómo se concreta? Pues realmente buscando el paz en las parroquias para realmente revisar nuestra vida a la luz de la fe. Es decir, muchas veces encontramos que las parroquias se organizan en torno a funcionales, como el equipo de liturgia, el equipo de galequista, el equipo de cáritas, y lo que queremos nosotros desarrollar es algo intrínseco a la organización de la acción católica, que encontremos equipos de vida. Es decir, grupos parroquiales donde nos juntamos a nuestros laicos para realmente darle profundidad a lo que hacemos, ¿no? Siempre desde el Evangelio. Antes de encontrar una función en la parroquia, lo ideal es que encuentre un grupo de laicos que me arroba, que me anima, que me impulsa y que me envía a darle consecuencias a mi testimonio. Y desde ahí, hacer cosas juntas. O sea, no se trata de que cada uno de testimonios como pueda, sino que aparte de lo que individualmente podamos transmitir, que podamos hacer acciones de más ajustadoras conjuntas, ¿no? Y no solo en una parroquia concreta, sino también generando una red diocesana con laicas de otras parroquias de la diócesa. A mí me gusta destacar mucho el concepto de comunión en base también a lo que decía Antonio de esa articulación parroquial, porque sintomatizamos que la acción católica general en la parroquia no es exclusiva ni incluyente. Nosotros no buscamos acaparar toda la pastoral de la parroquia y que toda la pastoral de la parroquia tenga que hacerse en la concentración católica general, sino que pretendemos servir desde lo que es la realidad parroquial plural, con distintos movimientos, con distintas asociaciones y donde los laicos que no pertenecen a ninguna otra realidad de la parroquia pero que también tienen necesidad de vivir su fe puedan encontrarse cauce a través de la acción católica, pero dentro del conjunto y amalgama de realidad que puede existir una parroquia sabiendo que la acción católica se encarga de esos laicos que son los habituales de la parroquia y que es el instrumento propio de la iglesia para ello. Por eso digo que no es ni exclusiva ni incluyente porque tampoco no pretendemos que toda la parroquia sea de acción católica, huimos de esa definición, pero tampoco exclusiva, no queremos escapar a los todos, sino queremos la comunión dentro de la parroquia con los órganos propios de la iglesia que fomentan y trabajan por esa comunión dentro de la parroquia como puede ser el consejo de pastoral, donde la acción católica va a trabajar y va a aportar todo lo que pueda para fomentar esa comunión que hoy en día es transparencia del congénito. Y todo en clave de sí, o sea, cuando hablamos de parroquia no estamos hablando de un relieve, de que ahora más tenemos que juntar todos en el templo, ni mucho menos. Lo que se trata es de generar una plataforma de envío misionero y de encarnación en todo lo que son las plataformas sociales. Es decir, luego los laicos estamos encarnados, cada uno en su trabajo, uno en el tema de la docencia, no como yo, luego que encuentran otros en política, en sindicatos, en temas de salud, allá donde estemos. Entonces, se trata de enviar a los laicos a que realmente se encarnen y profundicen cómo dar testimonio en toda esa plataforma social. Pero todo eso pasa realmente por dar razones de nuestra fe allá donde estemos. Y eso se necesita desde una formación íntegra, comunitaria y desde ese envío que se genera a través de los equipos de vida. El Papa Francisco lo decía muy claramente hace poco que estuvimos en Roma en el Congreso Internacional de la Acción Católica, él nos ofrecía cuatro características tradicionales de la Acción Católica como eran la oración, la formación, el sacrificio y el apóstolado. Él decía que en determinados momentos históricos, épocas, pues había fomentado más una característica que otra. Y hoy decía que es el tiempo el apóstolado, hoy la iglesia vive para el apóstolado. Pero que eso no significa descubrir algunas otras dimensiones o las otras características, sino que para que un apóstolado sea eficaz pues tiene que ser cimentado en la oración, en el encuentro íntimo con el Señor, que tenga una formación sistemática, le decía él, donde podamos, como decía Toño también, dar razones, aprender a dar razones de nuestra fe y eso supone conocer la oración de la iglesia, conocer el magisterio, conocer la Sagrada Escritura, la Moral, etc. Y también que seamos capaces de sacrificarnos como un servicio también encarnado donde atendamos con la realidad suficiente de nuestra realidad. Eso es el apóstolado que hoy necesita nuestra iglesia y necesita el mundo y que de una manera especial él nos pedía a la acción católica. Y este verano en Santiago de Copostela vamos a abordar esta problemática en torno a cuatro retos. El primer reto es ¿cómo podemos construir parroquias con actitud de salida? El segundo ¿qué papel tienen que jugar los laicos para desarrollar esa encomienda que nos pide el Papa Francisco? Claro, si hablamos de parroquia en salida y hablamos de laicado obligatoriamente nos vamos a un ámbito de presencia, lo público. O sea, no se trata de hacia adentro sino hacia afuera. ¿Cómo podemos generar una presencia pública significativa en el mundo de hoy? Y el cuarto reto es hagámoslo juntos. Esto no es no es solo una cosa para la acción católica es para toda la iglesia. Pues lo bonito es que podamos venir cada uno desde su experiencia desde su recorrido desde su lugar de procedencia a Santiago de Copostela a compartir. ¿Para qué? Para luego crear una red de trabajo compartido donde podamos hacer cosas juntos de su sector. Previo a la asamblea pues también vamos a tener una prevención porque siempre decimos que no podemos ir a Santiago de Copostela sin hacer el camino de Santiago. Entonces previo a la asamblea estamos realizando también una prevención que va a partir del Tituí y que llegaremos el día antes de la asamblea de Santiago. En este camino de Santiago queremos desarrollar y mostrar de una manera de experiencia una de las características fundamentales de la tricatólica en general que es la de acompañamiento porque todo lo que estamos explicando se sustenta en que los laicos se tienen acompañados. Un acompañamiento que se encauza a través fundamentalmente de los equipos de vida donde aprendemos a tener una fe compartida a través del acompañante que como decía antes puede ser el sacerdote o un laico normalmente en la asamblea de los equipos de vida pues se han acompañado por los propios laicos y también evidentemente desde el acompañamiento sacerdotal de dirección espiritual y utilizando las herramientas clásicas de la asamblea de la asamblea en general como decía el equipo de vida o el proyecto de la asamblea cristiana que es una de las herramientas cruciales en la formación y en el crecimiento cristiano. Así que invitamos a venir a la salida de Papostera toda la información se puede encontrar en la página web www.paticioncatolicageneral.es y por nosotros encantados que vengan niños jóvenes y adultos a querer construir parroquias con actitud de salida.